Saludos mundo, somos Anonymous. El evento del aniversario del natalicio de Javier Rojo Gómez, acostumbrado ya a Olvera Ruiz y su grupo de leales a la traición solo invitaron a su propio bloque de amigos que coinciden con esta deslealtad. Invitados al evento Olvera Ruiz solo palomeo para que asistieran a solo los de su grupo, que son. Un llamado grupo de desleales, no olvidando a los escondidos en este evento como Gerardo Sosa, que se mantuvo bien discreto en la casa tomando unos tragos. Olvera Ruiz no solo palomeo a quienes se deberían invitar a este evento, sino que les hablo personalmente para que lo acompañaran y que a su vez evito a toda costa se evitara a Nubia Mayorga y Omar Gfalla. Ya es un hecho los que podemos apreciar y definir la política hidalguense es que este grupo de leales a la traición harán hasta lo imposible, incluso venderse alma al diablo, por mantener un poder ilegítimo a base de traiciones y solo para mantener sus lujos, como asistir a palcos VIP en finales del Super Bowl, negando a la población hidalguense su verdadero costo del viaje, gastos, hospedajes, etc. Olvera Ruiz y funcionarios que lo acompañaron. Así la situación marcada hoy por hoy en el estado de Hidalgo de estos dos bloques, legítimos y traidores. Gracias. Gracias.